Esta decisión que fue una decisión difícil de tomar porque nosotros integramos el bloque con muchas expectativas de poder construir pero la verdad que desde el momento en que asumimos no hemos tenido diálogo, no fuimos parte de muchas decisiones que se tomaron y fue uno de los principales motivos por el cual tomamos esta decisión. Digo, tomamos mi equipo y yo no. ¿Esto es inconvenientes con los presidentes de bloque, con el partido directamente? Tanto con el partido de Somos Fueguinos como con los legisladores también. Muchas veces, más las pocas charlas que tuvimos también fueron porque nosotros nos acercamos, consultamos y muchas veces las cartas fueron escondidas, por llamarlo así de una manera. Lo hemos hablado con la presidenta del partido de Somos Fueguinos en esta última secuencia donde se suspendió la sesión ordinaria. Le fuimos a decir por qué firmamos la suspensión y sin embargo no fui escuchada, no se me tuvo en cuenta lo que yo le estaba explicando y me quiso imponer a que firmara en ese instante o en ese momento una sesión especial en la cual yo obviamente no estuve de acuerdo porque es como borrar con el codo lo que escribí con la mano y en ese sentido la verdad que sumamente decepcionada en una forma de decir porque como te digo nosotros realmente respetamos todo el lineamiento del partido en su momento. Venimos trabajando hace muchos años con el partido de Somos Fueguinos, yo soy afiliada del partido de Somos Fueguinos hace aproximadamente 5 o 6 años donde el trato o la forma de trabajar era diferente y una vez que asumimos simplemente era seguir un lineamiento. Y la verdad que hablando mucho con mi equipo, con CICTO, con quien yo construí, tomamos la decisión de que no, yo no puedo ir en contra de lo que yo pienso o de lo que yo quiero construir y en un lugar donde yo no soy tomada con seriedad y me imponen a que tenga que votar o no ciertos proyectos que incluso ni siquiera son consultados. El legislador Raúl Bónden Tursen en su momento cuando se proclamó presidente del partido a nosotros simplemente nos mandó un mensaje informando, me mandó un mensaje informando que iba a ser el presidente, más allá de que nosotros no nos íbamos a oponer sabiendo su carrera política, que fue concejal y todo su trayecto, al igual que Jorge Lechman. Pero digo, nosotros si somos un bloque político y pretendemos trabajar para progresar, para realizar herramientas para el beneficio de la tierra del fuego, creo que estas acciones van limando un poco la confianza y creo que eso fue lo que pasó. Y después, bueno, con toda esta secuencia también, a partir de la firma de la suspensión de la sesión, las publicaciones a través de las redes, del apoderado del partido de Somos Feinos, Alejandro Gertoto, donde me trata de Zángana, de Alfiles, que lo dice Lechman. Entonces, cuando nunca hubo comunicación, ni antes ni después. Entonces, obviamente yo no me siento parte y dentro del trabajo que yo quiero realizar, no estoy dentro de la visión o del cuadro que ellos tienen. Ahora, ¿cómo va a quedar conformada la estructura que tienen ustedes? No, nosotros vamos a hacer un partido unipersonal, nos vamos a armar un bloque propio para poder trabajar, no estamos ni de un lado ni del otro, simplemente vamos a trabajar por el bien y por las herramientas que contribuyan al pueblo fueguino. Y no, esa es la idea, poder trabajar y aportando siempre al bienestar de la Tierra del Fuego.